Hola, bienvenidos a una cápsula más. El tema de hoy es equilibrio. El equilibrio se conoce como el estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o se anulan. También se conoce como el estado de inmovilidad de un cuerpo sometido únicamente a la acción de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su base o punto de sustentación. Vamos a hacer algunos ejemplos, ejercicios, para que vean o entendamos un poquito esta definición. Observemos a Jill, que es esta minifigura Lego. Tiene los brazos abajo y las piernas abajo. Pregunto, ¿está en equilibrio? Sí. ¿Por qué está en equilibrio? Pues porque no se cae. Ahora vamos a moverle la posición. Ahora, ¿tiene los dos brazos arriba y las dos piernas abajo? ¿Se cae? No. ¿Está en equilibrio? Sí. Ahora Jill tiene un brazo arriba y un brazo abajo y las dos piernas abajo. ¿Se cae? No. ¿Está en equilibrio? Sí. Ahora tenemos, sus dos bracitos están hacia adelante y sus piernas abajo. ¿Se cae? No. ¿Está en equilibrio? Sí. Bueno, esto tiene sentido porque su centro de gravedad lo tiene al centro de su cuerpo. Aunque un brazo arriba y un brazo abajo están en diferente posición, de todos modos tiene el mismo peso del lado derecho y del lado izquierdo. Esa es la razón por la que no se cae. Vamos a hacer otro experimento. Y esta prueba que voy a hacer, quiero que la hagan ustedes. Lo que quiero que hagan es, quiero que tomen a Jill, le levanten su piernita del lado que no está cerca de una superficie de costado, que en este caso tiene el neumático e intenten ponerla de pie. Hicimos varios intentos y por más que hacemos intentos, aunque la tratemos de recargar, bueno, ahí está recargada y sí lo puede hacer. El experimento que quiero que hagan es, se ponen de pie, se ponen de costado, pegan su hombro y su pie a la pared e intenten en esa posición levantar el pie que no está pegado a la pared. Inténtenlo y me dicen si se puede o no se puede. Observamos aquí a Jill en esta posición. Su pie no está pegado al neumático, pero su hombro sí. En esta posición sí la pudimos mantener en equilibrio porque tuvimos que mover su centro de gravedad. Pero hagan el experimento que les dije y comenten con sus profesores, con sus compañeros, qué es lo que sucede en esa posición. Muy bien, ahora tenemos este mecanismo que en este caso funciona como una balanza. Vamos a poner de un lado un neumático y como es obvio, como tiene peso, pues entonces lo que pasa con esta palanca se va hacia el peso. Pero qué sucede si le ponemos el mismo peso en el mismo lugar pero en el extremo opuesto. Vamos a ver qué sucede. Si tienen el mismo peso y están a la misma distancia logran estar en equilibrio como lo estamos observando. Pero si ligeramente lo cambio o lo acerco un poquito más, que no esté exactamente al lado opuesto, solo por esta pequeña distancia que vemos aquí ya por eso no mantiene el equilibrio. Entonces vamos a regresarla a su lugar y aquí mantiene el equilibrio. Si yo pongo lo mismo, un par de objetos pero hagan de cuenta aquí al centro, como están en la misma posición pero en sentido opuesto, ahí mantienen en el equilibrio. Si yo lo muevo un poquito hacia un costado, se va o gana el peso. Ahora, para poderlo poner en equilibrio, tenemos que poner el mismo objeto pero en posición opuesta para que se anulen los pesos. Como podemos observar, ya está el mismo peso del lado izquierdo y el mismo peso del lado derecho. Quiere ser que se anula y eso hace que mantengan el equilibrio. Muy bien, por el momento es todo. Espero les haya gustado esta actividad. Los invito a hacer el experimento pegados a la pared, tanto el hombro como el pie e intenten levantar la pierna que no está pegada a la pared y se van a divertir un poco. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.